Hola amigas y amigos del canal de Juales Crear Studio, ¿cómo andan? En el vídeo de hoy quiero mostrarles cómo matizar el cabello de Juana, que quiero oscurecerlo, no mucho digamos, pero quiero mostrarles a ustedes cómo está el fondo amarillo con un resto de naranja, porque ya antiguamente tenía un color, pero queremos bajar unos cuantos tonitos y en este caso vamos a trabajar con la línea Clarish, es una línea de uso profesional y el color que vamos a elegir es el 7-2, que en la carta sería este tono, estamos 7-2, 7-2, este sería el color, a ver si se puede ver, en el fondo de Juana a lo mejor va a quedar un poquito más claro, vamos a comprobarlo y por qué el uso del 7-2, porque tiene malva, en la mayoría de las líneas el malva al punto 2 tiene violeta y como ella tiene amarillo, yo quiero neutralizar el resto de amarillo con el violeta, en una altura 7, si fuera que tuviera el fondo más, diríamos naranjita, trabajaría con un 7.1, un 8.1, pero en este caso no trabajaría con un 7.1 porque qué riesgo voy a tener, que el ceniza generalmente en la mayoría tiene azul, azul, entonces azul arriba del amarillo, qué va a pasar, me va a quedar de color, me puede quedar verdoso y en algunas marcas, muy pocas, el ceniza trae verde, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en ese caso, para que no vayan a tener el problema, como les decía, de que me vaya a quedar el tono que no deseamos, entonces es muy importante y fundamental analizar el tono que vamos a aplicar. En la preparación del color, del 7.2, de Clarice, lo mezclé con agua oxigenada de 5 volúmenes, para no moverme el fondo de ella, fíjense que el fondo natural ella es un 4, igual no voy a llegar hasta la raíz, pero si yo llego a pasarme un poco, no me va a mover el fondo, si ya usaríamos agua de 10 volúmenes, ya me va a mover un medio tono por lo menos, o en algunos casos hasta un tono, y ni digamos agua de 30 y agua de 40, jamás vamos a usarlo en un cabello que esté ni con color ni decolorado, o sea, los diferentes volúmenes de aguas oxigenadas, lo podemos usar, como les puedo decir, si vamos a aclarar fondos, analizando que fondo tiene, hasta donde podemos llegar, y ahí sí vamos a usar agua de 20, agua de 30 o agua de 40, siempre dependiendo de las marcas que nosotros vayamos a utilizar. Todo eso es muy importante a la hora del diagnóstico. Nosotros, en lo que es peluquería, siempre vamos a diagnosticar y ver el color elegir, no es que voy a elegir el color de carta y me va a quedar igual, no, o sea, un aproximado, y siempre dependiendo con lo que me voy a encontrar. En este caso, por eso lo quería mostrar, porque por ahí me preguntan, que lo muestre en tiempo, diríamos, en tiempo real, entonces quería mostrarle cómo va a quedar este 7-2 en Juana, para que ustedes ahora en un rato, en 20 minutos, que va a ser, una vez que yo termine, 20 minutos va a ser el tiempo de exposición que yo voy a hacer, y después vamos a lavar, shampoo, una buena crema, y lo vamos a mostrar el resultado final de la matización, que si ya ustedes van viendo, cómo ya me va neutralizando. En otros casos en Juana, bueno, tengo un video donde le hago un baño de luz, que no quería oscurecer mucho, y le había hecho un tono, un 8-21, que me gusta mucho para matizar. Hoy decidimos, y aparte mostrar, para que ustedes vean cómo nos queda el 7.2, y que vean bien la diferencia. Como podemos ver, en esta mecha, fíjense que está bien clara, y está bien, ya se ha lavado el color, entonces, la mejor manera va a ser a ustedes mostrarles el antes y el después. Fíjense que no llego a la raíz, y después lo van a ver bien, que no se movió absolutamente nada el color. Acá también se puede ver que está bien claro. Y todo lo que ustedes necesiten, saben que pueden dejarme el mensaje en los comentarios, estoy respondiendo todos los comentarios. También los invito a que se suscriban al canal Escuela Herd Studio Martín Cerrudo, los invito a la página de ventas, herdstudiodistribuciones.com.ar y también los invito al blog que escribo, muchísima información de moda y peluquería, que es escuelahairstudio.com.ar Pueden también dejar sus comentarios ahí, tengo mucha información con técnicas de peluquería, y también en reseñas de todo lo que se está usando ahora. Entonces, fíjense, yo le voy a acercar un poquito a Juana, hacia la cámara, cómo va neutralizando. Yo ahora le voy a masajear, o sea, voy a masajear en toda la cabeza, y dejamos unos 20 minutos, y ya les voy a estar mostrando el final. Pero fíjense ya cómo me está neutralizando, y la idea era en ella hacerle este color de bajar un par de tonos, y sobre todo, acuérdense, analizando, tengo un fondo amarillo, quiero oscurecer, voy a trabajar con malo. Siempre y cuando yo vea la porosidad del cabello, que es un punto muy importante analizar, y de esa manera lograr el resultado, que lo van a ver en un ratito. Así que nos vemos en el paso final, donde voy a mostrar ya el color terminado de Juana, con el 7.2 de la marca Clarice. Amigas, amigos, llegamos al final de la matización, que hicimos con el 7.2 de la línea Clarice. Vamos a mostrarles nuevamente la carta de colores. 7.2, ahí está el color. Les recomiendo esta línea, muy buena, y fíjense, bueno, la diferencia, a simple vista, fíjense, cómo, la voy girando a Juana, cómo apagamos el color, me quedó un tono beige, espectacular. Lo que les decía hoy, no moví el fondo para nada, sigue teniendo su fondo, y suavizamos el amarillo que tenía lavado, más que nada porque en Argentina estamos en abril, en otoño, y se usan tonos más suaves, no tanto rubio. Lavamos con el shampoo, y acondicionador inecto, y usamos la máscara 3 minutos, que se los recomiendo, que es un shock de brillo, muy bueno, y di la parte final del cierre técnico con Juana, para que ustedes, bueno, puedan ver ya el trabajo terminado, con brillo, fíjense, hermoso el color, la verdad que me encanta cómo quedó, apagamos el amarillo, pueden ver en la imagen, cómo quedó el antes, y ahora el después, y bueno, espero que les haya gustado esta técnica, era probar el 7.2 de Kladys, y ver todos los tonos que, ustedes pudieron ver los tonos que bajamos, y bueno, desde ya, gracias, no se olviden de suscribirse al canal Escuela de Jara Studio, si te gusta, pulgar para arriba, deja tu comentario, y como decimos en todos los videos, Juani, nos vemos en los próximos videos. Chau. Chau. Chau.